Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Enclave Coleccionista. Ya tocaba, ya era hora de hacer un unboxing de pelis en formato físico. No ediciones especiales, sino ediciones muy sencillitas, pero que sin duda alguna merecen la pena. Y que bueno, pues que ya lleva mucho tiempo, entre unas cosas y otras, enseñar libros en el canal, ediciones especiales, pues que quería dedicar este vídeo, y no solo este, sino también el siguiente, a enseñar unas ediciones que bueno, pues que aún siendo, como ya os digo, muy sencillitas, son películas que merecen muchísimo la pena. Y ahora, sin más preámbulos, dentro cabecera. Pues la primera película es una recomendación que me hizo mi amigo Fernando, y que bueno, pues ya conocía, pero la tenía pendiente, y bueno, pues me hice con ella, ya he podido verla, y la verdad es que me ha encantado. Muchísimas gracias, Fer, porque la verdad es que la he disfrutado un montón. Se trata de Río Salvaje, una película protagonizada por Meryl Streep, y por Kevin Bacon, y dirigida por Curtis Hanson, un director que ya nos trajo, pues, una joya, como es la mano que mece a la cuna. Y en este caso, se trata de una película, pues muy interesante, un thriller de los años 90, en la que nos cuentan, ¿no?, la historia, pues, de un matrimonio que no está pasando por su mejor momento, en la que, bueno, pues, Meryl Streep, que es la mujer, y David Streepheim, que es el otro actor que interpreta al marido, pues están pasando por un momento complicado. Y aprovechando, bueno, que es el cumpleaños de su hijo, deciden bajar, pues, por un río, de estos, bueno, pues, de, que tienen, pues eso, unos rápidos, y hacer un descenso, y, bueno, pues, ella, la verdad es que es una, fue una guía en su día experimentada, ahora es una profesora en una gran ciudad, y como os digo, aprovechando que es el cumpleaños de su hijo, pues deciden hacer ese descenso por el río, pero topándose con, pues, con unas personas, en este caso tenemos a Kevin Bacon, pues que, bueno, pues tienen unas intenciones ocultas, al final tienen que tirar de ellos para bajar ese río, pero la cosa se va a complicar, porque, amigos, bueno, pues lo que van a hacer es utilizarles a ellos como rehenes para poder hacer el descenso, ese descenso tan peligroso por el río, y, bueno, pues la verdad es que es una película increíble, muy bien rodada, con unas escenas en el río, que la verdad es que son alucinantes, con unos paisajes y unos escenarios naturales, que la verdad es que gustan muchísimo, y ha acompañado todo ello de una banda sonora espectacular, del grandísimo y enorme Jerry Goldsmith, que siempre nos trae, bueno, pues, partituras increíbles para acompañar películas de acción, thrillers, que, bueno, pues, la verdad es que están, quedan fenomenal y quedan muy bien, pues, con esa música y con, en este caso, con una dirección tan solvente como es la de Curtis Hanson. Tenemos una edición aquí, sencillita, que, bueno, pues no trae contenido adicional, trae una galería de imágenes y ya está. Pero, bueno, ya os digo que si no la habéis visto, muy recomendable y que a mí la película me ha encantado. La siguiente película sería de un director que a mí me gusta muchísimo, y que, bueno, pues, que hay que decir que cada vez que trae una película, una nueva película, pues, siempre genera ese debate, ¿no? Ese amor-odio entre unos y otros, y a mí siempre me genera más amor, siempre me suele gustar más el cine que me trae, porque siempre son propuestas que me parecen muy interesantes y siempre, bueno, pues, es algo diferente, una película diferente, ¿no? No es la típica historia, no son franquicias, sino que es, siempre nos trae algo nuevo, ¿no? Este director se trata de Shyamalan. Este año nos ha traído la trampa, que la tengo pendiente por ver y tengo muchísimas ganas de verla, pero en este caso la película que voy a enseñaros es Tiempo, titulada Old, en su versión original, y, bueno, pues, una película muy interesante en la que un grupo de turistas se ve, pues, atrapados en una playa donde el tiempo transcurre más rápido de lo normal y envejecen, pues, muchísimo más rápido que si estuvieran fuera de ella. Bueno, pues, un argumento, como veis, bastante original, y la verdad es que tienen que intentar escapar de esa playa, pero no todo es tan sencillo como parece, porque, aun siendo una playa de estas paradisíacas, la cosa se les va a complicar, pero mucho. Bueno, pues, una edición sencilla esta, que cogí en Amazon Italia, y que trae castellano. Bueno, y además viene, pues, con algunos reportajes documentales, que, bueno, pues, la verdad es que tengo bastante ganas de ver, porque ya os digo que Siamanan es un director que me parece siempre muy interesante en sus propuestas. Aunque, a veces, pues, los finales pueden ser un poco esos giros, ¿no?, que tiene o cómo remata la película. Pueden quedar un poco, hacer que la película no sea tan redonda como quisiéramos, pero a mí, es decir, que a mí me gusta muchísimo. Me gustó Tiempo, me gustó Llamar a la Puerta, me gustó La Visita, bueno, y ya, qué decir, El Protegido y El Sexto Sentido, que son películas que me gustan muchísimo. Así que, nada, aquí tenemos tiempo, espero poder revisionar lo antes posible, porque es una película que disfruten cines y que a mí me gustó, y espero poder verla más pronto de tarde nuevamente, para poder seguir disfrutando del gran Siamanan. Y vamos a seguir con una película que yo he visto en un par de ocasiones, y me parece muy interesante, una película que me gusta muchísimo, y que tiene dos grandes actores, como son Al Pacino y Keanu Reeves. Se trata de Pactar con el Diablo, una película, bueno, pues de abogados, ¿no?, en la que, bueno, pues Al Pacino, pues tiene un lado raro, ¿no?, que qué decir, ¿no? Si la película se llama Pactar con el Diablo, ¿qué nos podemos esperar teniendo Al Pacino? Bueno, y a Keanu Reeves, que pues es un joven abogado prometedor, que llega a un acuerdo, pues con una firma, con un bufete de abogados muy prestigioso, pero que eso al final, ese pacto, esa firma, le va a conllevar terribles consecuencias. Bueno, un peliculón increíble, yo la vi hace bastante tiempo, y bueno, yo como os digo, un par de veces la he visto, pero la tengo ya un poquito olvidada, y sí que me apetece volver a pegarle un revisionado, porque la película, bueno, pues a mí me encanta, siempre me, bueno, las dos veces que la he visto me ha gustado muchísimo, y no podía dejarla escapar, además, bueno, pues esta es la edición alemana, la cogí en Amazon Alemania, viene con castellano, y se quedó en esa oferta, que salían, pues creo que eran seis películas por 30 euros, una cosa así, y bueno, pues, oye, pues muy bien, de precio, esta película, que como os digo, muy interesante, y que, bueno, pues tiene algún reportaje, de, lo que pasa es que no os puedo leer el título, porque viene en alemán, y yo el alemán, pues complica ello, pero bueno, pues que deciros que al final viene con un poquito de contenido adicional, y una propuesta muy interesante, una película que está muy bien, dirigida por Taylor Hartford, y que, oye, pues que a mí, como os digo, me gustó bastante, y que, al igual que he dicho con las anteriores, tengo muchas ganas de pegarle un buen revisionado, así que aquí tenéis, pactar con el diablo. Y ahora vamos con Cine Patrio, Cine Español, un director, bueno, pues que no solo me gusta, en su faceta, como os digo, de director, sino también como presentador de un gran programa de cine, bueno, ya presento varios, ¿no?, que grande es el cine, classics, cine en blanco y negro, pero en este caso, vamos a hablar de esta película que me he hecho con ella, para cerrar una trilogía, pues de un gran personaje, Germán Aretha, que, bueno, pues un detective, ¿no?, cine negro, investigación, ¿qué más se puede pedir?, pues en este caso, lo que os digo, el cierre de una trilogía, que va a mi modo de ver, es una trilogía bastante redonda, que me gusta mucho, pero se trata del crack cero. Tenía ya el crack, y el crack dos, y me faltaba el crack cero, que es una precuela de esa historia de Germán Aretha, ¿no?, en un nuevo caso, una investigación que tiene que llevar a cabo, y que en este caso, pues no teníamos, evidentemente, a Alfredo Landa, pero teníamos, perdón, que mira aquí, pa, 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 a Carlos Santos, que hace un papel increíble, y la verdad es que, ole, como nos retrata a Germán Aretha. Sin duda alguna, a mi modo de ver, no es Alfredo Landa, pero la verdad es que hace una interpretación muy solvente de ese detective privado, ¿no?, y que recorre Madrid, un Madrid en blanco y negro, pues la verdad que, bueno, pues, me gustó mucho la película, me sorprendió, la verdad es que la vi un poco reticente, porque no tenía al grandísimo y enorme Alfredo Landa, pero decir que me gustó bastante. Y, ojo, alguien que me sorprendió bastante fue Miguel Ángel Muñoz, que, bueno, pues interpreta a ese compañero, ¿no?, de Alfredo Landa en el crack, y que la verdad es que lo hace fenomenal. Y, nada, pues lo que os digo, pues una película, que en este caso, bueno, pues, viene con trailers, spots, o sea, cortita de extras. Bueno, aquí tenemos a Carlos Santos, la verdad es que, bueno, pues un papelón increíble. Aquí también, a ver si podéis verle. Y que aquí, creo que Garci, pues, pega un cierre al personaje de Germán Aretha, pues, que a mi modo de ver, está bastante bien. Que sí, que nada, si os gusta el cine negro, si os gustan las películas de detectives, no podéis perderos esta gran película, el crack cero. Y las tres últimas ediciones que voy a enseñaros son de a contracorriente. La primera de ellas es una película de terror, que tenía muchas ganas de que se editara, pues, en una edición en condiciones, y, bueno, pues, ¿por qué os digo esto? Porque es una película que yo vi hace bastante, y que a mí me gustó muchísimo. Y yo creo que ya, pues, en Blu-ray estaba difícil, no sé si llegaba a estar editada, bueno, si no tenías la opción del DVD, pero al final, bueno, pues, es una película que transcurre mucho también en oscuridad y demás, y, bueno, pues, se requería de una edición en condiciones, una restauración, además, bueno, pues, que se viera en la mejor de las calidades. Cierto que no es 4K, pero, ojo, la verdad es que es una edición que, chapó, ¿de cuál se trata? De Descent. Una película de Neil Marshall, y en la que tenemos, pues, un grupo de chicas que realiza, pues, que practica espeleología, y van a descender por una cueva, que en principio parece que es una cueva, pues, que es sencillita, pero que luego nos enteramos que esa cueva por la que descienden es una cueva que no está en los mapas, una cueva que ha sido inexplorada. Y, bueno, pues, les espera, pues, ¿qué deciros? Pues, bueno, con esto os lo digo todo, ¿no? Lo que se van a encontrar, pues, ojito, ojito a lo que se encuentran dentro de la cueva. Y la verdad es que es una película de terror, pues, bastante chula. ¿Qué ocurre con esto? Que, como tú, tiene una segunda parte que va muy unida a la primera, y que, oye, a mí me gustaría, me encantaría, y además, cuando la vi nuevamente, pues, me hubiese gustado sacar la primera parte, meter la segunda en el reproductor, y poder disfrutarla de seguido, porque la verdad es que la segunda parte también está bastante chula. Pero, bueno, no ha podido ser, en este caso tenemos una primera parte, un buen trabajo de la contracorriente con esta fundita, el disc cover. Y, bueno, pues, aquí tenemos esta imagen, que, además, viene aquí, digamos, hola, viene como, digamos, con un mensaje del director de Enel Marshal. Hola, me llamo Enel Marshal, director y guionista de The Dercent. Al finalizar cada una de mis películas, me tatúo un símbolo en el brazo. Aquí tienes una reproducción exacta de mi tatuaje para The Dercent, que es mi segundo largometraje. Gracias por comprar esta edición, espero que la disfrutes, y larga vida al formato físico. Eso es, así, larga vida al formato físico. Pues, este, amigos, es el tatuaje que se hizo Enel Marshal en el brazo, tras el rodaje de la película. Y, bueno, pues, aquí tenemos dos disquitos, uno con la película y otro de extras. Y, bueno, pues, aquí de extras os puedo decir que trae del storyboard a la escena, como se hizo, y de The Dercent, Underground Experience. Bueno, pues, la verdad, es que edición bastante completita, esta que nos trae a contracorriente, y de una película, que, bueno, pues, si no habéis visto, bueno, pues, tenéis que verla, porque, además, como dice aquí, máster restaurado y no transfer digital en alta definición, se ve bastante bien y merece muchísimo la pena. Si os gusta la película, que la tengáis en formato físico, y si no la habéis visto, que la veáis, porque, bueno, pues, sin duda alguna, es muy disfrutable. Y, bueno, pues, las dos últimas ediciones son, lo que ya os digo, de a contracorriente, pero ya toca el turno del cine clásico. La que voy a enseñaros ahora es una película que vi, además, que estaba colgada en YouTube. La pude disfrutar viéndola ahí en YouTube, porque, bueno, pues, estaba, me encontré que está subida y dije, ah, pues, mira, vamos a pegarle un visionado y a ver qué tal. Pues, oye, me encantó tanto la película que dije, oye, esta me la tengo que traer a casa y seguro que esta edición de contracorriente merece muchísimo la pena. Bueno, no he podido ver lo que es la edición en sí, pero estoy seguro que, además, siendo, como pone aquí, máster restaurado, seguro que se ve estupendamente. Se trata de Miedo Súbito. Pues, una película protagonizada por Joan Crawford, Jack Palance, jovencísimo Jack Palance en esta película, y Gloria Graham. La verdad es que, bueno, pues, un peliculón. Yo me sorprendí muchísimo. Cine negro. Director David Miller, que no le conocía, pero, oye, qué peliculón increíble. Bueno, pues, un suspense, unos momentos impresionantes que tiene la película, en la que, bueno, pues, tenemos a una autora teatral, Mira Hudson, que es el personaje de Joan Crawford, que se casa con un discreto actor, que es, pues, Jack Palance, y al final, bueno, pues, él va a descubrir, ella va a descubrir, perdón, mejor dicho, que su marido tiene unos planes bastante, bueno, pues, bastante diferentes de los que ya se piensa, y es que el marido quiere, bueno, pues, acabar con ella. Y esto por conseguir su dinero. Bueno, pues, la verdad es que, aunque os he soltado un spoiler, ese es el argumento de la película, porque lo que no es en sí esto que os cuento el Guita la Cuestión, sino que lo interesante de todo es ver cómo todo esto ocurre en suspense, esos momentos que ella sabe, y eso no os voy a decir cómo ella lo sabe, cómo ella descubre que su marido quiere hacer esto, y cómo ella, pues, tiene que intentar que no se la note. Bueno, pues, oye, no os quiero decir más, porque lo que os digo es que tenéis que ver Miedo súbito, sin duda alguna peliculón increíble de cine negro, bueno, pues, es uno de los mejores y mayores géneros de la historia del cine para mí, y que, sin duda alguna, no os la podéis perder. Así que nada, aquí tenéis Miedo súbito, como os digo, con una edición de contracorriente, y que, bueno, pues, merece muchísimo la pena que a contracorriente no rescate clásicos como este. Y vamos con la última. Yo había visto el remake, que dice, dije, oye, pues, vamos a ver esta película, se llama Carga Maldita, dirigida por Julian Fredkin, protagonizada por Paco Raval, Roy Schneider, oye, esto tiene que estar espectacularmente bien, y efectivamente, me gustó muchísimo, me encantó, pero vi que se basaba en otra película de los años 50, dirigida por Henry J. Klusov, Henry J. Klusov, mejor dicho, perdón, y se trataba del salario del miedo. Bueno, peliculón, señores, desde luego, que la he podido ver, a mí me ha gustado más que el remake, el remake es una gran película, pero, oye, esto es de sobresaliente, y además, bueno, pues, he podido disfrutar de ella en esta edición, en la Contra Corriente, ya la he visto, y se ve impresionante, una película del año, si no me equivoco, si no me equivoco, es del año 53, y la verdad es que, bueno, pues, se ve espectacular, bueno, una restauración increíble, que además, como me dice aquí, más está restaurado en 4K. Bueno, pues, un peliculón, si no lo habéis visto, que la verdad es que parece mentira, que se haga este tipo de cine, bueno, pues, de hace ya 70 años casi, porque, bueno, estamos hablando del 53, estamos en el 2024, y que en el 53 si hiciese cine de esta manera, la verdad es que es alucinante. Bueno, pues, ¿de qué va esta película? Pues, de un grupo de francés, que, bueno, son franceses, franceses en este caso, que están en un pueblo de Sudamérica, y no pueden salir de allí, porque no tienen dinero, y, pues, por un accidente que hay en uno, por una explosión que hay en un campo petrolífero, tienen que transportar una carga de nitroglicerina por unas carreteras, bueno, intransitables, y la verdad es que, bueno, pues, les pasan mil cosas, y, bueno, pues, es impresionante. Pues, tienen que ir con esos dos camiones cargados hasta arriba de nitroglicerina, con lo que ello supone, con el riesgo que es, bueno, pues, que les supone a los dos, a los cuatro camioneros en este caso, el llegar hasta allí, y sin duda alguna, bueno, pues, es una película que está dirigida, bueno, espectacularmente bien, que además, bueno, pues, las secuencias de tensión, si la veis la película, veréis que no hay nada de música, y aún así te tiene con el corazón en vilo, bueno, pues, lo dicho, creo que os la he vendido bien, y si no es así, por favor, de verdad, ponedmelo en los comentarios, pues, no me ha gustado, pero yo creo que si la veis, os va a encantar, El salario del miedo, película increíble, y, bueno, pues, esta sería la última película que os traigo por hoy. Ah, bueno, perdonad, se me olvidaba enseñaros, que, bueno, aparte del slipcover, aunque veis aquí solo un disco, la película trae bastante contenido adicional, y es, trae un documental sobre la restauración, miradas cruzadas sobre el salario del miedo, el salario del miedo por Lucy Mordant, de la Universidad de Southampton, Ismonton, en una conversación con Don Allen, audio, bueno, pues, trae contenido adicional interesante, que sin duda alguna, pues, tiene que estar bastante bien para complementar y conocer bastante más sobre este gran peliculón. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy, un unboxing, la verdad es que muy interesante, había cositas, la verdad es que bastante jugosas, por enseñar, películas, que como podéis ver, son joyitas, que merecía mucho la pena traerlas a la colección, y os espero en más vídeos como este, y, bueno, no sin antes deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor, darle un like, yo os animo a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este, y como no, que el coleccionismo os acompañe.